Hola, soy Denys María y esto es Corazón Feng Shui Estilo de Vida, un canal que pretende acercarte a ti cada vez más y de mejor forma a lo que es el Feng Shui, la metafísica china y base. Hoy nuestro segundo video, vamos a hablar aquí de Techia sobre lo que es y no es el Feng Shui. Bien, definiciones de Feng Shui puedes encontrar en la web de muchas formas, tamaños y colores. Yo voy a hablarte de dos. Una, que es de mi máster, Paola Gómez, dice el Feng Shui es el estudio de maximizar las energías positivas naturales a través de la colocación estratégica de conductores como el agua o como nosotros mismos que somos los principales. Una segunda definición me dice, es el estudio o es la disciplina o el estilo de vida que me permite a mí identificar las energías que el universo diariamente nos ofrece para captarlas, conducirlas, maximizarlas y usarlas en nuestro propósito de vida. Mira qué, estamos hablando de energía, de cosas que están en el universo que una fuente o energía superior divina o Dios como desees tú llamarle, nos ha dado y se han estudiado para nuestro beneficio. El Feng Shui se trata de eso, de cómo identificarlas, cómo captarlas, conducirlas y aprovecharlas a nuestro beneficio, para nuestro propósito de vida. Y bien, ¿qué no es el Feng Shui? El Feng Shui no es decoración de interiores, el Feng Shui no es decoración en general, el Feng Shui no es utilizar espejos, figuras chinas o míticas o esculturas de ángeles, etcétera. No, el Feng Shui no es magia tampoco. El Feng Shui no es la varita mágica que te va a hacer millonario. Si así fuera, imagínate, todos los practicantes o maestres de Feng Shui serían millonarios y harían parte de la lista de los más ricos y poderosos del mundo. Pero no, el Feng Shui no es esto. Tampoco es arquitectura. Si bien es cierto que al mezclarlas o al combinarlas, al combinar metafísica china, el Feng Shui con la arquitectura lograríamos cosas espectaculares. Cada disciplina se estudia y es por su lado cada cual. El Feng Shui tampoco es joyería, bisutería, nada de eso. El Feng Shui tampoco es como la herramienta que en un abrir y cerrar de ojo va a solucionar tu vida. El Feng Shui, como lo dijimos, es el estudio de energías que nos da el universo diariamente, cómo captarlas, cómo conducirlas y cómo aprovecharlas o cómo utilizarlas para nuestro beneficio, logrando la vida que queremos. Recuerda, somos energía, nos alimentamos de energía y nos ubicamos en la energía que mejor nos sirva para nuestro propósito de vida. Soy Denise María y esto es Corazón Feng Shui, estilo de vida.